Hubo un corazón muy grande que pensó en tu corazón y entregó su vida entera con toda dedicación. Hoy debemos devolverle tanto como él nos dio. Cooperemos con su obra y que sea de corazón. Colabore con la Fundación Favaloro. Hágalo de corazón. De corazón. ¡Gracias, Dr. René! ¡Gracias! ¡Gracias! Y seguimos en Jugando en mis sueños, aquí en la radio de la Fundación del Padre Luis Farinello. Escuchaba la publicidad, el anunciante de la Fundación Favaloro y me siento lindo. Con respaldo importante. Con respaldo. De Greenpeace también. Totalmente. Y yo el otro día estaba con unos chiquitos hablándoles justamente del Dr. René Favaloro. Qué triste perder valores de este tipo, ¿no? Totalmente. Aparte, yo creo que una de las personas más destacadas de la vida social argentina. Creo que fue una de las personas que más hizo por el prójimo. Totalmente. Realmente una persona para recordar siempre. Bueno, en el espacio cultural de hoy, de Jugando en mis sueños, vamos a escuchar una entrevista maravillosa a los chiquitos que comentan cosas del Dr. René Favaloro. Bueno, estamos aquí con un grupo de niños y hoy vamos a hablar de alguien muy importante que fue el Dr. René Favaloro. Estamos con Lucía, estamos con Mariel y estamos con Alejandro. Ellos nos van a contar qué es lo que saben del Dr. René Favaloro. ¿Ustedes saben quién fue el Dr. René Favaloro? Un importante médico de Argentina. ¿Y sabés qué especialidad tuvo? Un cardiólogo. Muy bien, Lucy. ¿Y vos sabés de qué fue creador el Dr. René Favaloro? Sí, fue creador del Bypass. ¿Y ustedes creen que fue una persona valiosa? Sí. Fue muy valiosa en Argentina. Sí. Y en todo el mundo, ¿verdad? A ver quién sabe en el barrio en qué nació. En el barrio Mondongo. ¿Y vos sabés de Mariel de dónde era? En La Plata. Muy bien. ¿Y tienen idea si a él desde chiquito le gustaba mucho estudiar o poco estudiar? ¿Saben cómo era? Sí, le gustaba mucho estudiar. Y a ver quién me puede contar quién le enseñó a él el amor por la naturaleza. La abuela materna. ¿Y cómo se llamaba? Cesaria. Muy bien informados, ¿eh? Y después cuando él se recibió, ¿qué es lo que hizo cuando llegó por primera vez a un hospital? Es decir, llegaba como médico residente y se iba. ¿Qué es lo que hacía él? Se quedaba después de ahora para ayudar a los enfermos. ¿Tenía respeto por los enfermos? Sí, y los enfermos lo querían mucho. Claro. A él le llegó una propuesta una vez para irse muy lejos. ¿Vos sabés a dónde se tenía que ir, Mariel? A La Pampa. ¿Y vos, Lucy, sabés a qué pueblito tenía que ir? Al Jacinto Arauz. ¿Por qué tenía que ir a ese pueblito Jacinto Arauz? ¿Vos sabés, Alejandro? Sí, porque había mucha gente enferma y necesitaban un médico. ¿Y qué hizo él cuando llegó a ese lugar? ¿Se instaló allí y alguien lo ayudó? Lo ayudó a su hermano. ¿Y así qué hicieron con la gente? Le enseñaron cómo usar su higiene. Cómo cuidar su salud. Claro. Era fundamental para que no hubiera más desnutrición y no hubiera tantos niños muertos. Pero él, más allá de querer ser un médico rural, él quería ser un médico rural. Pero también, ¿qué quería? Quería irse a dónde para estudiar y qué. A Estados Unidos. ¿Y qué quería ser él? Quería operar corazón. Del corazón. Claro. Una persona que le interesaba mucho la cirugía toráxica. Y después que estuvo en Estados Unidos y estudió y se perfeccionó, ¿qué hizo? ¿A dónde volvió? A Argentina. A Argentina volvió. ¿Y qué pasó cuando volvió a Argentina? ¿Qué quiso hacer él? Quiso abrir una fundación. Muy bien. Quiso abrir una fundación. ¿Para qué? Para la gente que sufría de corazón. Y además para enseñar. ¿Se acuerdan que hablábamos de que quería enseñar, educar a la población, hacer que la gente tomara conciencia de lo importante que era la salud, de no fumar? Hizo muchísimas cosas. Y recibió muchísimas menciones de todo el mundo. Porque fue el creador de qué, Mariel, ¿te acordás? Del Bypass. Y después que él crea el Bypass, muchos adoptaron esa técnica y salvó muchísimas vidas con eso. Pero cuando vuelve a la Argentina y hace esta fundación, siempre con la idea de ayudar a los demás, ¿qué le pasa al pobre doctor René? Se queda sin dinero y entonces como no pudo hacer nada, lo único que pudo hacer es mandar una carta al gobierno. ¿Y qué pasó con el gobierno? No la leyó. El presidente no la leyó. ¿Se acuerdan quién era el presidente? Sí, de la arruga. De la arruga. Y entonces, ¿quién se anima a decir qué pasó con el doctor René Favaloro? Agarró con un revólver y se disparó en el corazón. Porque él creía que con eso la gente se podía poner las pilas y podía colaborar con la fundación. ¿Ustedes creen eso también? Sí. ¿Qué sienten ustedes al haber perdido a un ser humano tan valioso? Tristeza, claro. Porque era muy valioso y porque la gente no quiso colaborar, se mató. Las nenas, a ver. Y tristeza porque no hay muchas personas así en el mundo. Entonces perder a una persona tan importante... Es muy triste, ¿no? Claro. Sí, claro. La verdad que esta clase de seres humanos, como el doctor René Favaloro, son tan valiosos que no deberíamos perderlos de esta manera. Lamentablemente también existe otra clase de seres humanos que hacen solo daño a la humanidad. Porque con el gran poder que tienen, son incapaces de apoyar a estos seres tan valiosos. Entonces, me queda por decir, gracias doctor René Favaloro, siempre estará en un lugar de privilegio, en el corazón de cada ser valioso. Siempre estará en el recuerdo de quienes valoramos su incalculable aporte a la humanidad. Y somos quienes debemos mantener con nuestro aporte, viva su memoria y su obra. Gracias doctor René. Gracias doctor René. Hola chicos, ¿qué están escuchando? Jugando en mis sueños. ¡Qué bueno, sigamos compartiendo! Hágalo de corazón. Colabore con la fundación Favaloro. Llamando al 43781300. Hubo un corazón muy grande, que pensó en tu corazón. Y entregó su vida entera, con toda dedicación. El Baoón de corazón. Y ... ... ...